¿Cuántos robos tuvimos acá de camionetas de este tipo? Esta es otra más que robaron camionetas que son, tienen unos años, son viejas, se usan para trabajar, se usan para fletes, camionetas de plomeros, de fleteros, de un montón de gente que se las roban, desaparecen. Frente al monumento, frente al centenario, frente al hospital, ahora en el Parque Urquiza. Feni, ¿cómo te va? Hola Feni, buen día. Analia, Juan Pedro, buen día para ustedes. Entonces, como relatan, una situación más de tantas que lamentablemente nos tocan contar. En este caso, la camioneta que estamos compartiendo seguramente en imágenes, es la camioneta de René. René la dejó aquí, frente al Parque Urquiza, en Avenida Diario La Capital, a la altura de lo que sería 3 de febrero. Y se la llevaron, no saben qué lapso, pero era por la mañana, entre las 9 y las 13 horas. Y estamos aquí con René para que nos cuente, porque René, decimos, te la robaron ayer, era en un horario de mañana, vos habías venido a trabajar. Sí, justo estaba trabajando, vine, la dejé acá un par de horas, no pensé que iba a tardar tanto, y cuando vine, no la encontré. Así es la camioneta que yo uso para trabajar, para hacer fletes. Y bueno, acá estamos. Una camioneta, contanos bien las características, la marca. Una Ford F-100, la patente es BDS-016, tiene motor Maxion, es blanca, tiene toda una estructura metálica para transportar hierros largos de 6 metros. Y bueno... ¿Cuánto hace que te dedicas a los fletes? 5 años hace que me dedico a los fletes. ¿Y ahora cómo, o sea, entre ayer y hoy, intentaste, ¿tuviste algún dato, fuiste a buscarlo a algún lugar? Tuve algunos datos, fui atablada a buscarla, pero no la encuentro. Perdón. No es entendible la impotencia. Vos ahí, en la camioneta, también tenías tus efectos personales y más cosas. Sí, tenía lentes, herramientas. Bueno, algo que se lleva siempre por las dudas. Habías empezado los fletes, imagino, con la idea de poder salir adelante, por dejar otro trabajo que a lo mejor te convenía menos, y viste en eso la posibilidad, ¿no? Claro, sí. Además... ¿Te dedicabas antes? Hacía construcción. Y como no hay gente que quiera trabajar, entonces dejé la construcción para no renegar. Y ahora me encuentro con esto. La denuncia está hecha... La denuncia está hecha, el seguro, a la policía de la primera. Perdón. ¿Sería alguien que la vea, que te pueda pasar algún dato, que se lo pase a la policía en realidad, para que no te arriesgues vos tampoco otra vez? Sí, sí, yo me estoy arriesgando a buscarla en el lugar que me mandaron, pero es un riesgo también. Y... Ese dato, ¿qué te lo había pasado que podía estar en algún lugar de la tablada? Los fleteros conocidos. ¿Saben de un lugar que hacen qué? ¿Desarman o qué? Hacen desguace de camionetas. También me dijeron, así que en 27, va a seguir el barrio La Lagunita, también fui, que es el barrio Tova, todo eso, que es una zona bastante picante, pero bueno, pero tampoco la encuentro. La denuncia la hiciste, ¿esto también lo fuiste a avisar a la policía, que revise estos lugares, los datos que te dan? Sí, sí, sí. ¿Qué te dicen? No, no, que ellos van a actuar, pero nadie actúa, estamos así. La pueden tener hasta escondida, hasta que esperar que pase un tiempito y para movilizar. Sí, pueden esperar dos o tres días que se enfríe, y ahí la desguazan o la venden en otro lado. Bueno, René, vos dijiste que el seguro algo te da, pero no te alcanza. ¿Cuánto está, cuánto averiguaste que está algo para comprar? El seguro me cubre más o menos 1.400, 1.500 pesos. 1.500.000, 1.400.000, 1.500.000. Y las camionetas no tienen valor estas. Van de 2 millones a 3, 4, no hay valor. Así pues, son muy requeridas. Aparte, tampoco te alcanzaría para comprar algo ni mínimamente parecido. No, no, tendría que comprar una camioneta toda destruida y volver a reconstruir. ¿Cuánto hacía que tenías la camioneta? Cinco años ya. Ah, la compraste justo para eso, cuando quisiste cambiar de rubro. Cambio de rubro, sí. ¿Alguien te pudo decir algo? ¿Por qué era la mañana, entre las 9 y las 13 sucedió esto? No, le pregunté a la gente y nadie sabía nada, nadie oía nada, como en todos lados. Fui a buscar los corralones y ninguno de los dos corralones apareció, entonces estamos ahí. Y después es algo que mi papá me dio la plata para que compre esto. ¿Te quiso ayudar? Sí. Así que bueno, así estamos. ¿Tenés familia, René? Tengo, acá en Rosario tengo mis dos hijos y mi señora. Y después todos los parientes en Buenos Aires. Así que bueno. ¿Sos de acá o de allá o se fueron tus padres? Soy santiagueño, creo en Buenos Aires y vine acá a Rosario. ¿Cuánto hace que estás en Rosario? Treinta y dos años ya. ¿Viste la ciudad? Cambió un montón, cambió muchísimo. Vine por el cambio. Pero así estamos. Entonces recordemos, quien pueda ver esa camioneta que avisa a la policía, es muy característica, blanca, tiene un armazón. Sí, hay dos camiones de aparecidas, así con la estructura esa, hay dos nomás, que las conocemos todos los fleteros. Si alguien me puede dar una mano, se los agradezco. ¿Quieres dar tu teléfono? Dale. 155-59-0754. Repetímelo. 155-0754. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a gente, ojalá me den una mano y pueda seguir trabajando. Bueno, Analia, Juan Pedro, hasta allí la palabra de René, con la emoción del caso, ¿no? Por la propia impotencia de haber invertido en una camioneta para seguir trabajando, porque como dice, él era albañil, no conseguía gente para trabajar. Tuvo que cambiar de rubro para poder seguir subsistiendo y ahora viene a pasar esto. En un horario donde acá en el Parque Urquiza hay muchísima gente, pero como pasa en estos casos, nadie vio nada. Bueno, ahí están imágenes la camioneta. Fíjate, Valentino, muy chiquito, que le roban la moto, que recién arranca, que tiene 20 años. Este hombre toda su vida laburando. Dos casos similares con la misma situación de que te roban no solamente lo que tenés, no solamente lo que conseguiste con el esfuerzo y lo que está tu patrimonio, sino que te roban el presente de seguir laburando. A Valentino el proyecto y a este hombre su trabajo le robaron, su lugar, su presente. Con todo lo que le costó, además, comprar la camioneta para poder trabajar. Podemos poner el número en pantalla, por favor, el número de WhatsApp. Ahí está la camioneta en imagen. 3-4-1-5-5-9-0-7-5-4. ¿Qué nos queda? Ser solidarios entre nosotros. Yo tengo todavía esperanza porque los caños de la camioneta o la estructura que tiene montada arriba, como esta camioneta, es difícil. No se la van a desarmar tan rápido, tal vez. Entonces, que haya quedado. Y es más identificable. Y como dice él, no hay muchas camionetas. Así son dos nada más, o cuatro. Entonces, es una Ford blanca, ahí la están viendo que haya pasado por algún lugar, con estos caños arriba. Por ahí nos vamos achicando el círculo donde la buscamos, si la podemos recuperar a la camioneta. Feni. Sí, tal cual. Porque es fundamental para poder seguir trabajando. Incluso lo que me decía René, no es solamente el robo de la camioneta y todo lo que conlleva. Adentro tenía herramientas, estaban sus lentes recetados. Tiene que cambiar, que ya lo ha hecho la cerradura de su casa, porque estaban las llaves. Lamentablemente, eso le trajo una serie de gastos extras, más allá de haber perdido la herramienta de trabajo. Por eso es tan importante que aquel que pueda tener algún dato, lo aporte para que pueda recuperarla y poder seguir trabajando. Gracias. Gracias.